¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está. Es que está raro con este pedo. Ok, vamos a empezar, voy a confiar de que todo está lleno bien. Y hoy vamos a seguir con el Psychonauts. No entiendo No entiendo que está pasando No puede ser, Dios mío ¡Ayúdame! Sé que te quedas Tuya sepultada En los escombros De torres gemelas Ah, como que Me está costando mucho trabajo checar este stream Si no, lo voy a hacer directamente Desde el perfil normal Sí, vamos a hacerlo desde el perfil normal Ah, chingada Esto es la aplicación de Twitch Solicito entrar a mi Instagram Y entrar a este link Listo Vamos a verlo como espectador, chingue su madre Vamos a continuar la historia La verdad es que Life is Strange Duró muy poquito En reconocimiento de tu trabajo Dedicación y agilidad mental Estoy orgulloso de que te presto El oficial de la telequinesis Meten para usar objetos y no vamos a lanzarlos Trata, practica por ti mismo Ok, alta Ok, alta Es pasar por este Es como mi papá Estaba pensando sobre eso ¿Por qué este chico odia tanto lo psíquico? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, un psíquico mató a toda su familia Y maldijo a todos sus descendientes a morir en el agua Hablar sobre problemas Háblame de eso La cosa más rara es En su casa seguro que él es un psíquico también Nada que trabajar con él, ¿cuándo íbamos a casa? ¿Por ahora? Ahí está ¿Sigue abogado? Ahí está Ya, ya se desbloqueó Ahora, déjame mostrarte algo Levántalo y lánzalo hacia el lado de la caravana Cabloy, lanzar algo a la pared Un poquito más destructivo Que lanzarlo hacia el piso, ¿verdad? Otro, otro de los sensores ¿Cómo llegó aquí? Me da suerte ¿Quieres lanzarlo con ese? Me la tengo que jalar para que esto salga bien Oh, sí Oh, sí Parece que la basura de Cantacnoa es Siente elección Es que Tendré que mejorar tus One-liners O sea, tus diálogos Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Me acuerdo que teníamos que ir a hablar con la Waffle Acción, piroquinesis Sí, como que piroquinesis Vamos a ocupar la habitación Porque me facilita un chingo las cosas ¿Dónde le gustaría que uno llegara a ser? ¡Miráme a la habitación de los chicos! ¡Plaser! Oh, mira si quería encontrar a la Waffle ¿Qué es lo que estás escuchando? No, algo no lo entiendo Algo está saqueando Algo está saqueando Estos atores me recuerdan A una pesadilla No, algo no lo entiendo Hey, quit it! I'm going to be quiet and hope that you just go away. I don't care how long you two have been partners. Yo! Hey! Grow up, Rasputin! What's this all about, eh? What's this all about? Put me down, partner, or I'll show you what a good shot is. Ah! Tengo que ir al... Regresar al nuevo aborto de Sasha. ¿Dónde está la tienda de la...? ¿Qué es esto? Memorias... Ok. Entonces sabemos que donde tenemos que ir es... ...a...quí. Pero podemos ir también a jugar. Vamos a ver. Pues es la forma más rápida realmente. Espera, ¿puedo levantar carros? No puedo conseguir un buen agarre. No puedo conseguir un buen agarre. Me siento a esas pelotas de... ...rebote. Ah, si es más rápido. No es tanta la diferencia, pero si es más rápido. Si. No puedo conseguir un agarre. No puedo conseguir un buen agarre. IMAXY. No puedo conseguir un agarre. Yo creo que si. No puedo conseguir un agarre. Estaba todo ahí, pero yo no puedo hacer una masculinidad. No puedo conseguir un agarre. ¡Fazil con Chloe! ¡Fazil con Chloe! ¡F� gain ... ¡Ah, ir ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Entonces es aquí? ¿Eso es el comedor, Doc? Ok, eso es divertido. Ahora bájame. Disculpa. Te dejo que las burgas no están listas. Ah, pero tú no... El calor está caliente. Va a tomar tal vez una semana. Una semana. ¿Dónde estás aquí? Esas cosas toma tiempo. No quiero una hamburguesa. Ay, ¿por qué no dijiste eso? Así que es lo que tú quieres. Oh, ese es mi último cobb webduster. Tienes eso en la mente de alguien. Puedes limpiarlo. Están felices de ser ridos de las webas. Y puedes convertirlos en para PSI Cards. A la verga. Puedes cambiar el color de algunos de tus poderes PSI. Como tu bola de levitação. Ah, ahora aquí hay algo que cada PSI cadete necesita. Es que esta tengo que comprarla. Es que esta tengo que comprarla. Es que esta tengo que comprar. para comprar esta. Ok, vamos a buscar. Vamos a buscar. Para acá. Vamos a buscar. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 On sale now in the main store, we have a special on Dream Fluffs. You hear me? Dream Fluffs. They're good for you. Keep a pocket full of these for a quick boost of mental health. It's here, but I can't! Oh, fuck. Who? Hop! And por aquí hay más. Just an hour by the castle. I send guys back to him somewhere, ah. Uh, I love Mar pass for an hour. This is a nice time center. No, ese es del otro lado Ajá, como va a quedar muy complicado Necesito conseguir 800 Ah, qué complicado Ok, call me crazy, but I have just got to sell more Cycores today So yes, these prices are real Here at the camp store, Cycores are just that cheap today Ah, my hands Ok, stop Ah 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 Es que tener las que quitan las redes está muy... ¿Qué sabes Chloe? ¿Por la chica en la calle que no puedo ver porque siempre usé un casco? Es bastante linda. ¡No soy humana! ¡Sole chica modeló! Afirmativo. Afirmativo. No es lo suficientemente cercano. ¡Sí, hombre! ¿Porqué huele trasero? ¡Sí! ¡Esto no es tu trasero y un olor! ¡Te van a casa desde que vomites! ¡Pero no sería una verdadera vergüenza si tuviera quejar tu trasero porque estabas atorado con mi pie! ¡Ahora, lárgate! Hola, Chloe. Bueno, ¿tú también? ¿Cómo está? ¿Todo? ¿Y las cosas? ¡No, vinecito! ¡Vamos a trabajar un poquito! ¡Ah, ok! ¡I want that! ¡Ok, eso es divertido! Bueno, me vas a hacer sacar esta cosa. ¿Qué? ¿Yuda? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí más! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Va a haber cerca algunas otras No? Ok Ok, vamos abajo ¿Te quedas escondido? ¿Qué haces allá? Ok, estoy certificado como un levitador Ahora estoy listo para el trabajo Parece que la circuitura sensitiva de la cerebro está pegando demasiado interferencia psíquica para ser seguros Los pensamientos de alguna otra entidad están interlaciendo con vosotros a un nivel peligroso Lo que explica muchas de las cosas extrañas que has visto Tengo que llamar a los experimentos hasta que sabemos más Sasha, no hay tiempo Creo que mi visión de Dogen se hizo realidad Creo que lo que pueda pasar a nosotros si no llego al fondo de esto rápido ¿Hay una forma más rápida de mandarme ahí a investigar? Ok, vamos a empezar No entiendo La calidad del disparo de Sasha Voy a traer este Es la tercera vez que tengo que traer este nivel No puedo obtener un buen grimp Arde Oh Ok, vamos a seguir al medito conejito Espera conejito Ahí está Se cayeron o tenía que saltar Ok, puntas de flecha Arde Ah Ok 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 La idea es que también se va a estar muy corto, que va a tardar tanto. No sé si es ahí, pero... ¿Por qué estás llorando? Bien, recuerdo... ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! ¡No te sientes mejor, mi querido lad! ¡De verdad, de verdad! ¡Of course! ¡Right here! ¡Y esta hat! ¡Parsupuerto! ¡Ese dieta! ¡Lo voy a dejar por acá! ¡Dónde te sellan foods for six hours! ¡Parsupuerto! ¡Lily! ¡Lily! ¡Mi churri! ¡Tv! 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 Ok... Un Prate... ¡Ntrate! ¡Ah, papá! ¡ силas! ¡ oh 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 ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, carajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, es que no entiendo cómo lo debo matar! ¡Ah! Es que no estoy entendiendo qué es lo que debo hacer. No estoy entendiendo qué es lo que debo hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Target Lock! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Ok Párame Párame ¡Da tu madre! ¡Este va a estar perro! ¡M! O sea, su margen de ataque está muy corto A ver A la verga ¡M! 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 ¡Listo! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! Dime que me regresaste del tanque. ¡No puedo conseguir un buen grito! ¡No puedo conseguir un buen grito! ¡Uuuuh! ¡Yup! ¡Uuuuh! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ugh! 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 ¡Mmm! 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 ¡Ugh! ¡Mira! ¡No vas a creer! ¡Es la mente de Oleander! ¡Es la mente de Oleander! ¡Es el sueño del coach! ¡Es el sueño del coach! ¡Está esperando allí en la casa del bote! ¡Está esperando allí en la casa del bote! ¡Ugh! ¡Mmm! 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 ¡Es el sueño del chef! ¡Mmm! ¡Ugh! ¡Mmm! 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 Debería guardar, ¿no? Sí Ok I don't want to crack open these smelling salts, unless I'm in a mental world, and I really want to get out, they smell pretty bad I really want to get out of the mental point Watch it, man Ok, take care Que aquí, pero no Vamos a la playa Watch it Hey, hey Yeah Ha 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 No, 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 no. Por acá estamos cerca Ahí está 155 Ok, la papa ya Ahora por aquí Ok, vamos a la playa Bobby Bobby Mira, puedo explicarlo Parece que tienes un resfriador Tal vez, pero No sé qué La radio de Coach Orlando Me estaba transmitiéndolo Estoy sano Así que realmente está Robando chicos y robando Sus celbros como arma Eso no es genial ¿Cómo es eso genial? Porque eso es la... Pero no Es una emergencia científica Ella dejó una Danotando Lily Está dejando tanques Tantes mortales No puedo detener Excepto tú y yo No ¡Más partidas! Hay que coger Espera, ¿qué? Hacerlo ¿Qué es ofrecer? ¿Puedo hacer ya todo? Ahora mira por ejemplo esta flor ¿Querés decir un beso? ¿Cuántos años vine aquí? Ni siquiera me he dado cuenta de que había Este tipo de flor ¡Verdad! ¿Qué le pasa a ese juego? ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! No puedo no de nadar La esfera de allá ¡Rápido! ¿Están viniendo? No sé cómo manejar esa cosa No puedo Tengo que checar a otros chicos Si, si Si, si Y posible refrigeración ¿Y cómo no puedes saber ¿Cómo operarás en la esfera de bathysphere? ¿Habéis estado en un camp de sombra antes? ¡Verdad! 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 ¡Vamos a buscar! ¡Verdad! 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 ¿Tú quieres verlo? ¿Tú quieres verlo? ¿Puedes verlo? ¿Tú quieres verlo? Hmm... No estoy pegando nada. Deben haberte ningún arroz de las heridas en el agua... Más información www.máscara.com Ok, pues aquí, adentro de... ...es aquí... ...y por favor recuerda no a petar o a alimentar a los animales en la roca rica. El satánium en la cadena de comida ha causado numerosas mutaciones psíquicas... ...y los animales que encuentras, especialmente en la noche, serán más peligrosos que el tipo que tienes de casa. ¡Oh, madre! Estoy enfriando... ¡Yo también, bebé! Mucho. ¡Oh, madre! Hmm, I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. Hmm, I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. Okay. Uy. It's okay... Íp. ... ... pitbulls That animal is also, hereby I am. I can reread the treasure AND Ah, es que toda la familia de él está maldita y no tiene la posibilidad de entrar al agua. Si caen al agua, básicamente, el agua los arrastra para que se mueran, para que se mueran ahogados. No estoy en el fondo marino, ¿verdad? Ah, ok, esta es una burbuja de aire. Ya de una vez. Ok. Ok. Usted la tiene tu poder del fuego. Ok. Pero quiero salir aquí. Ok. Ah, son flechas mentales. Es como la moneda del juego que permite comprar cosas. Mira, se encuentra así como con este detector de tesoros. Ahí está. ¡No mames! ¡Faltan seis! Y tengo que conseguir 800 para poder Listo Uy, esas manos Nunca es suficiente para mí ¿Qué pedo? Ah, ok No puedo salir de aquí Entiendo, entiendo, entiendo Ok Ay, Dios, me creí Hay un pecaíto Ah, 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 ah Ok, vamos a matarlo Kill it Kill it with fire Ah, 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 ah Watch it Can't get a good grip Ah, ah, ah Ah, por aquí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ok, ah Ah, ah, ah Ah, ah No Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Joder. que deja a la chica y de que nadie sea herido es difícil de encontrar un lugar nuevo para dar un lugar para dar un lugar ¿Está bien? No, 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 no. Ah, ya entendí. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, démasse, goza. Ok, si porque si no, no... No van a dejar de marcar Ok, ahora esto es básicamente una persecución Verga Siempre olvido como cambiar de... No mames, ah Ya valió madre Ok Es muy imaginativo el hecho de que... Ok Ok La maldición del agua está echando el agua No 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 ¡No! 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 ¡Hip! Ok, otra vez muy recta, perfecta. ¡Oh, fuck! ¿Está complicado? Si no te pasa es porque voy más rápido ¿Está cerca de aquí? ¡Vamos! 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 Ah, ya entendí. Ok, ya entendí. Ok, eso es tan fácil. Ven, ven, cosita pichoya. Listo. ¡Escupe a mi novia! Ah, pobre cosita. Esta pobre cosita se acaba de tratar de matarme. No es culpa. Pero esta hace falta. Es un pescado de la mano. No te hace falta. ¿Qué es lo que hicieron? El trabajo que hicieron es que Mori ha mudado y hacen su crecimiento. El implante de cerebro. Para hacer sus maldades. Sí, ven adentro. Sí, ve ahí adentro. Usa el psicoportal que robaste. ¿Eso funciona en los monstruos espaciales? Oh, monstruos espaciales. ¿Eso es el monstruo espacial hígado? ¿Eso es el monstruo espacial hígado? Es el monstruo espacial hígado. Ahora, entra ahí. Ok, pero... Ok, pero... Antes... Te hay que tener muchas horas. ¿No? He regresado, me percatado. Ya tardaron. No te preocupes. ¿Vamos a usar esto? Vamos a entrar Pero esto ya lo terminaremos Después Porque por el momento Ya está saliendo El trabajo Pero quiero ver más o menos De que trata Oh Ah, muy bien Estoy muy bien ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¡Ah! Puede pasar este, Betty. ¿Qué es esto? Oh, solo obedecer la ley, como siempre. Todos los directivos postados seguidos a la letra. Ah, bueno, así que la letra. ¿Qué es un broma? ¡Qué calor! ¡Qué calor! Vamos a guardar aquí. Chicos, nos vamos a ver la siguiente ocasión. Son tres personitas. Les voy a hacer una ride. ¿Quién está ahorita conectado? Está... Vamos a hacerse la cabeza, a cabeza huevada. Cabeza huevada. Nos vemos más tarde con un pequeño stream del podcast. Vamos a tener un... Entre humo y espuma. Chicos, os los amo. Andrea, te amo. Ahí sigamos platicando aparte. Y, pues, chicos, espero que la hayan pasado bastante bien. Los de aquí de YouTube igual vayan para allá. Es Axel Puig Vlogs en YouTube. Y, pues, ahí pueden ver todos los subidos. Los amo. Bye. Y no se hizo la ride. No sé por qué no se hizo la ride. Así que ni modo. Me tendré que...